Música Buenas tardes amigos, soy Sauro Faganas que dibuja En este video vamos a analizar al Rhabdodon de Dinosaur Planet Así que vamos al lío Pues bueno, en primer lugar aquí identifican a este ornitópodo dentro del género Iguanodon Sin embargo aquí hay un gran problema Debido a que el Iguanodon vivió en el Creta 5 inferior hace 126 y 122 millones de años Así que en el tiempo en que se muestra este ornitópodo Está muy mal Sin embargo el ornitópodo europeo tanto en su forma occidental como en su forma enana Realmente serían especies de Rhabdodon En cuanto al diseño, bueno en general se ve bien Aunque la forma de la cabeza puede llegar a recordar un poquito a la de un paquicefalosaurido Además aquí se muestra a estos Rhabdodon corriendo en forma cuadrúpeda Sin embargo estos animales realmente habrían corrido en forma bípeda Y no podían correr en forma cuadrúpeda como se muestra en este documental La escena que estoy mostrando ahorita mismo de un Rhabdodon siendo atacado por unos pequeños romeostauridos es bastante estúpida Además aquí se muestra a este Rhabdodon viviendo en el Campaniano hace 80 millones de años Sin embargo realmente el Rhabdodon habría vivido en el Maastrichtiano hace 70 y 66 millones de años Así que el Rhabdodon hubiera evolucionado 10 millones de años después de lo que se muestra en este documental A esta edición de Rhabdodon que ni siquiera lo identifican bien Yo le doy un 7 de 10 Y bueno amigos eso ha sido todo por hoy Suscríbanse, dale like y todo eso Chao